Bueno, yo estoy aquí como un ciudadano más, apoyando este movimiento hermoso de toda esta juventud dominicana que simplemente está pidiendo con lógica que haya claridad en el proceso, que haya consecuencias de los actos que sucedieron la pasada semana con las elecciones que no se dieron, consecuencias por el dinero que se gastó, por el dinero que hay que volver a gastar, dinero que sale de nuestros impuestos. Necesitamos que el pueblo sea escuchado, no pretendemos que se nos imponga absolutamente nada, esta es la generación que tiene que luchar por sus derechos porque el gobierno es empleado nuestro, todos los que están ahí arriba tienen que escucharnos, tienen que de una vez por todas empezar a sentir lo que el pueblo está sintiendo. Estamos aquí simplemente pidiendo eso, una lucha que toda esta generación de ahora está aprendiendo, que muchos de estos vinieron a votar por primera vez y le hicieron un chanchullo. O sea que seguimos aquí en pie de lucha y siempre pacíficos, pero exigiendo claridad. Gracias.